De ahora, estos indultos, ya la historia, en el año 36, se dieron unos indultos a unos golpistas. Sí, sí, completamente. Y se nos llevó a un conflicto social y civil. ¿Y estos indultos nos van a llevar a otro conflicto? Pedro Sánchez ha abierto la caja de Pandora que nos va a llevar a un conflicto entre españoles. Indudablemente. O sea, los indultos, mire, vulneran tan de frente la legalidad, la Constitución y la unidad de España que solo pueden entenderse como un paso intencionado hacia una próxima disgregación del país. La profanación de la tumba de Franco fue otro hito en ese proyecto. Recuérdese que Franco simbolizó la unidad y continuidad de España. Y dentro del proyecto disgregador no solo están a favor de los indultos, en este caso el PP o el monarca, también lo está la mayoría de la triple M, o sea, los medios de manipulación de masa, los grandes medios. Una gran parte del gran empresariado. Los fariseos de la conferencia episcopal y la Unión Europea. Una disgregación que en su momento podría muy bien encubrirse bajo el lema que más da si todos seguimos en Europa, entre comillas. Recuérdese al respecto un fenómeno casi único en el mundo y que ha transcurrido ante los ojos de todos sin que casi nadie quisiera percatarse. Hemos tenido unos gobiernos del PP o del PSOE que han promovido la liquidación de la soberanía nacional a favor de la burocracia de Bruselas, por un lado, y alentado y financiado los separatismos, por otro. Mientras anulaban cualquier reacción en contra, porque estos han tratado siempre de impedir que los catalanes que se sentían oprimidos hicieran algo, o sea, tratando de dejarlos completamente desamparados. Y hay un precedente histórico en la invasión francesa, cuando la mayor parte de la casta política española se puso al lado de Napoleón y contra el pueblo español. La reacción contra este proceso exige organizar sobre la marcha el evidente descontento y la indignación de millones de españoles. Vox parece que va a plantear otra moción de censura, que es una cosa muy importante para informar al pueblo de la situación y para volver a poner en evidencia al PP que siempre ha sido el auxiliar de todas estas medidas. Y esta sería una primera medida, en mi opinión. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y seguiremos contando con su sabia opinión. Pues muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Un fuerte abrazo.